¡Suscríbete al canal! Y a quien recibimos con todo gusto, Miguel Brechner, ingeniero electrónico. Es un placer que estés aquí con nosotros. Buen día. Buen día, Miguel. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo los trata todo esto? Muy bueno, y ahí, llevándola como se puede. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo nace esta iniciativa, esta propuesta? Nosotros desde el Plan Ceibal, desde el primer momento, planteamos que la Internet no tenía que tener costos para los estudiantes cuando trabajaban remoto. Y logramos con Antel una cantidad de situaciones donde eso se resolvió. En Universal Hogares, que es el plan de Antel para los hogares donde no tiene costo y tiene un mínimo de Internet, ciertas plataformas van sin consumo de Internet. El problema es que llegamos a un punto, yo te diría en Uruguay, pero en la región terrible, porque nosotros somos privilegiados, donde el consumo de Internet para ciertas plataformas no se puede evitar si no se resuelven algunos temas técnicos y algunos temas entre los operadores de plataformas, los operadores de telecomunicaciones y, digamos, los operadores de hosting, Microsoft, Google o Amazon. Entonces, hay que encontrar una solución y hay que poner el tema sobre la mesa porque no se puede pretender que un maestro que está dando clases o un estudiante que está en un barrio remoto y en una zona carenciada tenga que pagarle Internet para hacer la comunicación. Esta comunicación que estamos haciendo ahora consuma Internet. Lograr que no consuma Internet no es un tema trivial, entonces no es un tema, digamos, este es un llamado que yo empecé, ya por suerte estamos casi arriba de los 15.000 personas, tenemos que llegar a muchas más, pero lo estoy difundiendo en toda América Latina porque hay que encontrar las soluciones técnicas, hay que concientizar a los proveedores de tecnología que esto es un derecho ciudadano, es como la electricidad, o sea, es un derecho básico. Tiene que haber, si algo demostró esta pandemia es que es fundamental que todo el mundo tenga acceso, es fundamental que todo el mundo tenga dispositivos, pero es fundamental que el acceso no cueste. A comienzos de esta semana el Director Nacional de Educación decía que realmente se ha constatado que la educación no está llegando a todo el mundo porque hay mucha gente justamente que no cuenta con Internet, no cuenta con herramientas para poder acceder. Ahora, ¿cómo se hace? Porque sin costo, ¿quién se hace cargo de ese costo? ¿Quién tiene que ser responsable? ¿Esto es el Estado? ¿Es a través de acuerdos privado-público? Miren, a mí no me cabe la menor duda de que para las compañías telefónicas que proveen Internet, el consumo de Internet educativo es marginal, es absolutamente marginal. O sea, por lo menos en las conversaciones, es una responsabilidad social, no es que no hay un costo importante, las antenas están, la Internet está... ¿Pero es responsabilidad de las empresas, Brenner, o a nivel estatal? ¿O tendría que hacer un acuerdo? Si nosotros encontramos una solución técnica, no me cabe la menor duda que las empresas se van a subir, las empresas están regalando Internet, están dándole Internet a todos los usuarios porque se dan cuenta que esto es algo que no estaba previsto. Es una cosa increíble lo que está pasando y todo el mundo tiene que ponerlo mejor. Yo no estoy hablando del Internet libre para los estudiantes, estoy hablando del Internet libre para estudiantes y docentes cuando acceden a plataformas educativas. Claro, específicamente. Solamente, esas son las soluciones. O sea, en el caso de Ceibal, el 70% de los accesos a las plataformas de Ceibal no tienen costo hoy. Pero esto no es un problema de que estamos hablando infinita cantidad de dólares. No, esto es un problema técnico. O sea, las empresas, no me cabe la menor duda que si el tema técnico está resuelto, van a decirle sí. Lo que pasa es que para que el tema técnico esté resuelto tiene que poner gente a trabajar en el tema técnico, tiene que poner... O sea, yo he estado en contacto con gente de muchos países para tratar de encontrar una solución a este tema. La solución técnica está. O sea, pero ¿qué pasa? Hay que crear una conciencia de que esto es un derecho. O sea, no podemos seguir pensando que tener Internet es un privilegio. Miguel, ¿cómo no podemos...? O sea, perdón. Cuando caminan por calle, no pagan la electricidad del barrio. Las lámparas tienen que estar prendidas. El agua tiene que ser potable. No pagan un extra por tener agua potable. Claro. O sea, el ambiente tiene que estar limpio. Es parte de lo que... O sea, y esto es parte de lo que la sociedad necesita como políticas públicas. Si algo quedó demostrado en esta pandemia es que las políticas públicas de infraestructura permiten hacer las cosas que están pasando. Hoy en día se puede hacer teletrabajo porque hay una plataforma tecnológica en el país increíble, porque hubo una... Unas medidas de gobierno digital, de trámites y todo que permite hacerlo. Yo solo les invito a que vean lo que está pasando en los otros países. Cuando decimos 600.000 estudiantes conectados a las plataformas Ezeibal, miren lo que está pasando en otros lados. O sea, hay que construir infraestructura pública y este gobierno va a construir más y el próximo que venga va a construir. No estamos hablando de... Simplemente son cosas que han quedado demostradas. Si quedó demostrado es que para la pandemia que está pasando ahora, por suerte tenemos una cantidad de infraestructura construida que permite hacer cosas. Miguel, ¿cómo nos sumamos a esta propuesta que estás planteando? Al entanto hay una plataforma que se llama change.org donde está esta propuesta. Yo la estoy tuitando constantemente. Mi nombre en Twitter es M. Brechner. Se puede retuitear y sumar la firma. ¿Hasta cuándo? Hay que ingresar y firmar. Hay que ingresar y firmar. En este momento hay creo que 16.000 firmas. Hay que llegar a 25.000, a 50.000, a 100.000. Hay que hacerlo en toda América Latina. Y lo más importante, hay que generar la conciencia que ojalá Uruguay tome la aposta, sea el primer país de la región. Eso te iba a preguntar si hay otros países que lo han tomado o que tienen conocimiento de esto o lo están implementando. Cada uno de los países está buscando alguna solución para que no cueste. Pero Uruguay podría ser un país que le puede mostrar al mundo cómo se logra convencer a Microsoft, a Amazon y a Google lo que tienen que hacer técnicamente para que esto sea posible y convencer a las plataformas que se suban a esto. Miren que en esta pandemia hay una buena voluntad de todo el mundo para resolver problemas. No se hacen ideas de la cantidad de plataformas que quedaron disponibles gratis de países para que otros países usen a nivel educativo. Hay una solidaridad importante. Entonces este es el momento. Uruguay se está destacando por muchas cosas. Ahora justo hablan del tema del contact tracing para el COVID que están haciendo Apple y Google. Hay una cantidad de cosas que Uruguay se está destacando porque es de avanzada. Ojalá logremos convencer a los actores en Uruguay y después podamos decir en América Latina esto en Uruguay se hizo así, ustedes pueden hacerlo igual. Miren que estoy en contacto con mucha gente de otros gobiernos y todo el mundo está desesperado. Ahora, soluciones, todo el mundo está buscando una solución. ¿Has tenido, Miguel, contactos de otros países que han tomado esta iniciativa y se están sumando? A ver, en Argentina tomaron una iniciativa parcial también. En Perú quieren tomar esa iniciativa. He tenido contacto con muchos países de la región. La iniciativa está... Es muy difícil explicar en televisión la sutileza porque uno diría todo lo que termine en .edu no consume internet. Eso está todo el mundo de acuerdo. Llevarlo a la práctica es donde hay que trabajar fuerte. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para firmar? No, no va a haber tiempo porque lamentablemente esta pandemia quedó... Vamos a tener que repensar la educación en parte presencial y parte a distancia. De acá hay más. Hay una cantidad de cosas nuevas que están pasando. Entonces hay que buscar todos los cambios que se necesitan hacer de infraestructura para que esto sea lo mejor posible. O sea, nadie pensó que papá y mamá y cuatro niños en casa tenían que hacer deberes, trabajar y todo. O sea, no sabemos qué nos depara el futuro. Lo que es claro es que no vamos a volver para atrás a estar como estábamos hace seis meses o hace tres meses. Entonces hay que ir resolviendo los temas de educación, los temas de infraestructura, los temas de dispositivos. ¿Tú tenés esperanza de que esto sí lo vamos a poder resolver en poco tiempo? ¿El tema técnico? Sí, debe ser, claro, ahí está, de ser aprobado. Todos hemos tenido buen eco en Uruguay y en el exterior. Tengo esperanza que lo vamos a poder resolver en un razonable tiempo corto. Ojalá que así sea. Miguel, felicitaciones y muchísimas gracias. Y feliz día también. Feliz día también, un día precioso. Por lo menos, o sea, feliz día y un día tranquilo. Gracias, Miguel, hasta luego. Gracias a ustedes, gracias por la llamada. Por favor. Maravilla, ¿eh? Bueno, ojalá, ojalá.